Un centenar de personas se reunieron el pasado 15 de mayo en la Iglesia Ortodoxa de San Jorge para conmemorar la Nakba, conocida también como la Catástrofe. Ya son 68 años desde la fundación del Estado de Israel en 1948, quien a través de una limpieza étnica forzó el éxodo de más de 750.000 palestinos de sus hogares, convirtiéndolos en refugiados y exiliados. Hoy, ellos y sus descendientes superan los 7 millones. El monseñor Sergio Abad, quien presidió la ceremonia, responsabilizó a Israel de intentar convertir a los palestinos en gente sin tierra y reclamó que el Estado sionista ha ignorado todas las peticiones y resoluciones de Naciones Unidas y clasificó la problemática palestina como una vergüenza internacional. Por otro lado, aseguró que el núcleo de los conflictos en Medio Oriente es la ocupación en Palestina. Por eso desea que pronto Estados Unidos y Europa despierten y detengan el sufrimiento del pueblo árabe. Cuando se soluciona el problema palestina, se solucionan todos los problemas del Medio Oriente. Ojalá que despierte la conciencia de los europeos especialmente y también de Estados Unidos y dan a la gente, a los palestinos que están sufriendo hasta ahora, su patria, su país que sea independiente, soberano, con conocidas, reconocidas también fronteras. A la misa asistieron en señal de apoyo los embajadores o representantes de las embajadas de los países árabes, entre ellas Siria, Irak y Arabia Saudita. La Libitar, encargado de negocios de la Embajada de Siria en Santiago, lamentó que las organizaciones internacionales no se hayan puesto de acuerdo para obligar a Israel a retirarse de los territorios palestinos y recordó que el inicio de la problemática comenzó en 1917 con la promesa de Belfort, donde el gobierno británico apoyó formalmente la creación del Estado de Israel en Palestina. Por otro lado, aseguró que para su país la Nakba es una herida muy profunda. El tema de la Nakba para nosotros los sirios, la verdad es una herida muy profunda en el corazón de cada sirio. ¿Por qué? Porque, bueno, es la causa esencial de todo lo que estamos sufriendo en nuestra zona, especialmente en Palestina y en Siria hoy en día. Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de Irak, Mosin Rahab, hizo un llamado a que todos nos manifestemos en contra de la apartheid en Palestina y contra el régimen sionista de Israel. Deseó que algún día toda la población de Palestina histórica, árabes y judíos, puedan convivir en paz. El embajador de Palestina en Chile, Imad Nabil, declaró que la problemática palestina fue una conspiración internacional contra los pueblos árabes y por esto son ellos quienes deben solucionar el problema. La solución viene, pero nadie puede decir al corto, a mediano, a largo plazo porque, como es la causa palestina, es un caso único en la historia de la humanidad. Por distintos factores regionales, internacionales, la solución de Palestina, del problema de Palestina, debe ser una solución internacional porque fue hecho por una conspiración internacional contra el pueblo palestino, contra la tierra santa, contra los pueblos árabes. Nabil agradeció la presencia de los embajadores árabes como también el apoyo del pueblo chileno que ese día conmemoró la Nakba con misas en varias ciudades del país. Además, destacó que en varios países se recordó el exilio de los palestinos, clara señal de que la causa sigue viva y que por eso no debemos perder nunca la esperanza de regrasar a Palestina a un Estado independiente. Gracias. 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 Gracias.